Ante las demandas del diálogo del Gobierno de la Generalitat al Gobierno del Estado, comandado por Mariano Rajoy, responden ustedes con amenazas, represión y porras. Y serán ustedes, Partido Popular, Partido Socialista, también les vamos a hacer cómplices y ciudadanos, los responsables de lo que pueda ocurrir en Cataluña con la aplicación del artículo 155. Nosotros no daremos ni un paso atrás, ni un paso enrere. Visca la República Catalana. Gracias. 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 Gracias.